Mario Mendoza destroza la imagen del presidente Petro. Empezó a mostrar su lado más oscuro y siniestro. Aquí sus 10 frases más duras. Mendoza presentó una crítica radiografía sobre el presidente Gustavo Petro. El reconocido escritor Mario Mendoza presentó un perfil crítico sobre la figura del presidente Gustavo Petro, a quien calificó como un hombre que se encarga de desdibujarse y contraercirse. Las palabras son demoradoras y causan revuelo en las filas del pacto histórico. Mendoza reconstruyó el vaso de Petro por el M19, el rendimiento que tuvo en el Congreso y la llegada a la presidencia. Creí en su discurso, en su programa y en una política del amor que buscaba en la fraternidad como expresión máxima de la inteligencia emocional. Para el autor, los primeros dongramientos del presidente en su gabinete pusieron a la vista una socialdemocracia de corte europeo, por la diversidad de enfoques políticos. Se recordará que al gobierno izquierda aterrizaron personajes que por años alzaron las banderas de la derecha. Sin embargo, este ambiente cambió rápidamente de tono. Petro empezó a mostrar su lado más oscuro y siniestro. El narcisista paranoico que no soporta, que le lleven la contraria, que lo cuestionen o lo vigilen. Se lee en el artículo de Mendoza compartido este único por el portal Cambio. El efecto fue la crisis ministerial que revolcó al gobierno. Petro empezó a cerrar pilas y, mostrando unos pésimos noales, sacó a Cecilia López, a José Antonio Campo y a Alejandro Gaviria. También echó sin contemplaciones a funcionarios pacientes que venían de sus huestes más leales, como Patricia Ariso, dijo el escritor. Pero esto apenas era comienzo. Fue el primero de tantos brotes de paranoia que vendría el después. Narciso empezaba a herirar atrapado en la casa de Nariño. A partir de ahí la lógica fue la de un gurú religioso que ve enemigos escondidos dentro de su propia secta. Solo confiaba en su adepta más cercana, Laura Sarabia, agregó el autor. Esta mujer es clave en el relato de Mendoza. Sarabia le cuidaba en la espalda mientras él desaparecía de los hoteles en las giras. No llegaba a puntuar a ninguna cita e iba quedando cada vez más encerrado en sus alucinaciones de víctima perseguida. Una herencia que quizás le queda de la tortura que sufrió en la cárcel. Arregló seguido Mendoza el número de los escándalos que han rodeado a Gustavo Petro en los últimos dos años. Las visitas de su hermano a delincuentes en las cárceles, los presuntos dineros ilícitos que habría recibido su hijo, la relación de Pia Córdoba con Alex Sack y el ventilador de Armando Benedetti. Para el escritor, como era esperarse, Petro, en lugar de recapacitar, su radicalismo se acentuó y arrepitió contra cualquier contrapoder que lo investigara o lo criticara, incluía la prensa libre. Su personalidad mesiánica le jugó otra mala pasada. Lo hizo verse a sí mismo un enviado del cielo que debía llamar a sus ejércitos a la calle para librar una batalla en contra de un sistema injusto y criminal. El autor indicó que el presidente no se enteró de que él ahora es un sistema. El outsider arti-sistema quedó atrás y él, elegido para ocupar el cargo más importante país, es el centro, el corazón del poder. Esa es su gran tragedia, que el combatiente acostumbrado a irse en contra de todo ahora debe demostrar su capacidad de gestión, de gobernanza y de disciplina administrativa. Y no puede ni sabe hacerlo porque no está diseñado para él. Uno de los ejemplos de la división esquizofrénica propuesta por Mendoza fue cuando el primer mandatario llamó a sus seguidores a salir a las calles a protestar contra la drama judicial en el momento en el que se debía elegir el reemplazo de Martha Macera. Las protestas se salieron de control y fue necesario llamar a la policía. Y entonces las preguntas se habitaban a la vista. ¿Quién era el jefe de los que protestaban? Respuesta. Pedro. ¿Y quién era el jefe de las fuerzas multitanes? Respuesta. Pedro. Increíble. Parecía Dr. Jack Grimm y Mr. Hyde. Un caso crítico. Dijo. El rosario de críticas aumentó. Y a este mesías tal nuestro, a que su vivo le dicta que puede ser el presidente del planeta entero y el embajador de las estrellas, también la constitución del 91, que se redactó con la ayuda de su propio grupo en el M-19, le queda pequeña y con cualquier pretexto llama a sus comandos a la calle para alborotar los adenios. Todo con tal de no gobernar con juicio, con rigor y disciplina, que debería ser su verdadera misión. Él concluyó. Ahora solo queda una enorme desilusión. Muchas esperanzas en la asesora de un país cuya y la estabilidad política social se ha acrecentado bajo su mandato indisciplinado y el Niranet. We're going to keep playing, Dad.